¿Cómo que es una habitación gaming secreta? No entiendo nada Chicos, hoy voy a construir una sala gaming secreta Pa' jugar a EA FC24 sin que mi madre se entere ¿Cómo veréis ahora mismo estoy estudiando? Cada vez que voy a la sala gaming, hacer un descansito, pasa esto Eh, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Jugando? Pero si la semana que viene tienes exámenes todas Pero es un descansito solo, mamá ¿Un descansito? Ponte a estudiar ahora mismo, eh Venga, fuera de ahí Eh, pero no, 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 hombre Fuera de los gameplays, cerramos la puerta ¡Hombre! ¿Necesito estudiar? Es que de verdad Así que no me queda más remedio que construir una gaming room secreta Pero para eso necesitaré un aliado A ver, eh, esto es secreto tuyo y mío, eh Esto no se lo chives a nadie, eh Bueno, miro le ha dicho que sí La casa se está moviéndose muy rara últimamente Fijaros este cuadro Ay, es una princesa rara Papá, papá, ¿qué estás haciendo ahora? Eh, ¿qué pasa Nico? Pues mira, estoy aquí con huesitos Y estoy mirando el mercado de los jugadores Para ver qué fichan en mi plantilla De chetados en mi bebé Porque es que claro, necesito más monedas Nico, tengo que subir ahí, tradear y ganar muchas monedas ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres? Pues yo te puedo ayudar a ganar muchas monedas, ah Pero eso sí, me tendrías que ayudar tú a mí antes Vale, vale, cuenta, cuenta con ello Porque te voy a ayudar en lo que haga falta Dime, ¿de qué se trata? ¿Qué dices? Sí Me encanta Sí, sí, tranquilo, tranquilo Cuenta conmigo Vale, vamos Y tú, quédate ahí vigilando, eh Si viene Vanessa, vienes arriba y nos avisas Muy bien, Nico Y entonces, ¿por dónde empezamos? Pues fase 1, necesito un clon de Nico Que haga ver que estoy estudiando, ¿vale? ¿Ah, sí? El tío Genaro nos servirá ¿Estás seguro? Sí Vale, lo ponemos aquí ¡Ah! Precioso ¡Uff! ¿Pero por qué salta? Es que salta Es que se le va la cabeza, ¿eh? A este hombre, se le va la cabeza Como haga eso cuando esté la mamá Pero se ve muy bajito, Nico Tendrás que ponerle un cojino o algo debajo Sí, vale Esta sería la tablet de estudio Muy bien Así no se va a apoyar, eh De ninguna manera, sí Venga Y ahora, ¿qué más? Una sudadera con capucha Para que parezca que soy yo Sí, porque si no Estos pelos no, no, no No dan la impresión No dan la impresión, ¿eh? No dan la impresión, ¿eh? A ver Exacto Vale, fase número 2 Distraer a la mamá Vale, Nico No te preocupes De eso me encargo yo Tú de mientras Ves llevando ya Ítems y demás Para montar la sala Una cosa A ver, a ver, a ver Nos comunicaremos a través del walking Para cualquier cosa A ver, a ver Prueba, a prueba Vale Esta es una prueba, ¿vale? ¿Me escuchas? Corto Se te escucha Claro y conciso Corto A ti también Perfecto Corto Vale, Nico Voy a ver la situación De la mamá Y te lo comunico Lo antes posible Corto Vanesa No nos vas a encontrar Nunca Estos dos no saben Que Vanessa Tiene espías Por todos lados Vale, chicos De momento No he encontrado a Vanessa En toda la planta de abajo Así que voy a empezar Por la habitación Creo que oigo algo Vale, Nico ¿Me oyes? He encontrado a la mamá Está arreglándose En el baño Así que yo creo Que tenemos por lo menos Media hora Ahora mismo Disponible Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, pues chicos Voy a aprovechar Para llevar lo más importante Que es la silla Vamos a llevar La verde Picamos Un minuto más tarde Vamos Vamos Subir esto Y que hago aquí ¿Cómo les he venido a parar aquí? Ah, bueno Pues mira Ya que estoy aquí Hago aquí La gaming room Detrás de eso Sí Fijaros Vale, chicos He encontrado el sitio ideal Porque fijaros Tenemos aquí atrás Un espacio cubierto Donde no nos pueden ver Estamos aquí Y encima hay enchufes Aquí podemos colocar Toda la gaming room Ahora La silla Vale Bueno, chicos Obviamente Esta silla no me entra Nico, Nico Nico ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas por ahí? Pues bien Aquí Con problemas técnicos Porque la silla no entra Vale, vale Pues espabila Porque a la mamá No le queda mucho rato ¿Vale? Vale, vale, vale La silla la dejamos aquí Que nadie se va a enterar Una Dos Tres Bien Vamos Mientras En otro lado ¿Qué, Nico? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás ahí estudiando? Sí Estoy ahí estudiando Ah, vale Muy bien Así me gusta Menos mal Porque si no tanto juego Bueno, una cosita Me voy de shopping Estaré Nada Una hora y media Así ¿Vale? Estudia mucho Que tienes que sacar Muy buenas notas Vale, perfecto Sí, tú vete de shopping Tranquila Vale, cariño Venga, hasta luego Adiós Nico, Nico, Nico Estamos de suerte La mamá se va de shopping Corto Corto Buenísima, Nico Buenísima Claro que sí Vamos a espabilar Yo voy a llevar suministros Hacia la gaming Y te voy a ayudar También con luces Etcétera ¿Vale? Venga, vamos Venga, chicos Voy al garaje A buscar cosas Para ambientarlas A la gaming Por ejemplo El jugador El jugador Lo sería muy bien Lo que pasa Que pesa un montón No sé Lo dejaremos Para el final A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah, sí, claro Los objetos raros De fútbol Podemos llevar Cosas muy chulas Claros Oh my god El balón de Messi Botas Aquí Qué menos puede ser B, sí Nico, Nico, Nico Aquí Pachito ¿Cómo lo llevas? Corto Bien, bien, bien Bien Aquí trayendo ya La Play 5 Y la pantalla ¿Tú? Buah, estoy pillando Cosas en el garaje Y se me ha ocurrido Que podíamos poner Cartas del FC24 Todo ahí Para decorar la sala ¿Qué te parece? Vale, vale Perfecto Y acuérdate de traerme Suministros ¿Vale? Buena, Nico No me acordaba de esa Buena, buena De acuerdo, vale Pues lo empaqueto todo Y voy para allá pitando Venga, venga Recibido Corto Todo está saliendo Según lo planeado, chicos Ponedme aquí en los comentarios Si creéis que Vanessa Nos atrapará O no Jeje Yo creo que no Eh, Nico, Nico Estoy en el gimnasio ¿Qué no? Ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y a ver No me va a contar Ah, gracias, chicos Hola No puede ser Hola Sí, sí Juanico Tengo que reconocer Que esta vez Te lo has currado un montonazo Aquí la mamá No nos va a encontrar En la vida Vale, chicos Fijaros Vamos a poner Todo esto Pero no te vas a cojar Si falta De decorar Todo esto No es una sala gaming Sin todo Bien Estos suministros Se quedan ahí muy bien Lo ponemos en marcha Y os enseñamos Cómo queda toda la sala Más tarde Chicos Os voy a hacer El room tour De mi habitación Gaming secreta Especial Del AAFC24 Guapa, eh Para empezar Tenemos Aquí Unas cartas pegadas Por toda la habitación Tenemos un gran balón De fútbol Cómo no La pantalla Y la Play 5 Con una bota de fútbol Aquí para decorar La Play 5 Que le pega muchísimo Blanco con blanco Tenemos botella de agua Por si necesitamos Mando Y aquí Un montón de reservas Chicos Y aquí la casa En la Play 5 Con un poquito De decoración Así que aquí Nos podemos pasar Meses enteros Si queremos Y la mamá Nunca nos encontrará Jejeje Muy bien, chicos Empieza la fase 3 Del plan ¿Verdad, Nico? Sí Ya la podemos activar Donde Vanessa Nos tendrá que encontrar Si puede, claro Ja, ja, ja Así que, Nico Tienes tu walkie listo ahí ¿Todo listo? Perfecto ¿Listo? ¿Quién ha puesto Esta decoración? Este seguro Que se le ha ocurrido A Nico Y esto Anda ¿Y no estaba aquí El tío Genaro? Últimamente Están pasando Cosas muy raras Chicos ¿Me puedes traer Un vaso por ti? ¿Y este walkie? ¿Pero qué dices? ¿El Nico? ¿El Nico Hablando por walkie? Hola ¿Qué quieres, Nico? Como un vaso de agua ¿A dónde? Pues estoy estudiando Porque me ha traído un poquito de sed No sé si me podría Traer el vaso de agua ¿Qué gracioso estás, Nico? Muy simpático La bromita del walkie Bueno, ahora voy Anda Que ya que estás estudiando No te molestes Que ya te lo subo Venga, vale, gracias Ay, este niño Qué morro que tiene Ay, qué Nico Toma Aquí tienes tu vaso de agua Anda Pero qué hace aquí El tío Genaro Pero cómo Pero qué clase de broma Me ha hecho este niño Dejándome aquí Al tío Genaro Mama Me vas a tener que encontrar Que me he subido A un habitación secreta Y tienes Cinco minutos Para encontrarme ¿Cómo que una habitación Gaming secreta? No entiendo nada Tiempo Tiempo Yo ¿El tiempo empieza ya? Pero qué broma es esta, chicos No entiendo nada A ver, ¿dónde miro? En los gameplays Aquí no hay nadie Falta Una silla Ah Y el monitor Muy bien, Nico He visto que en la sala gaming Faltan Varias cosas Ya veo tu plan Jejeje Te gusta No, no, no Es así Tampoco Nico Te voy a encontrar Antes de lo que te imaginas Ja Ya verás No te encuentro en toda la casa No entiendo nada A menos que estés debajo del sofá Muy chungo ¿Vosotros dónde creéis que está? ¿Dónde puede tener una sala gaming secreta? Abajo En el parking Vamos allá Sola Chocala Uhhh Ay, Dios Ay, qué miedo Vale No estarás aquí Metido dentro de este Jugador de fútbol No sé Es capaz Ya sé dónde estás Enciéndense luces A lo mejor tiene la sala gaming Dentro del coche No sé 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 Si estás aquí Estás en el maletero Ja, ja, ja En el maletero del coche, Nico Vale Un laboratorio muy bonito Aquí debajo Nada No está, chicos Vale, Nico Ya está bien de tu broma ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo? ¡Ah! ¡Ah! Ya sé dónde estás Solo queda un sitio Una mamá No hay quien la engañe Tampoco 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 Vale, Nico Ya sé A ver si que sí Tiene que estar aquí seguro Y yo sé En qué sitio exactamente Acompa Vamos a darle un susto Un momento Esto es la silla de Nico Todo apuntaba a que estaba aquí Venid Tres Tres Uno ¡Nico! ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto? Nico Nico ¿Estás en el vestuario? ¡Ajá! 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 ¡No! No entiendo ¡Me rindo! ¡No lo encuentro por ningún lado, chicos! ¡Esta bola! Todo lo dejan por... En su... Hay que dejar las cosas en su sitio ¡Ajá! 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 ¿En serio? ¡Ajá! 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 ¡Qué fuerte! ¡Pues aquí! ¡Jugando! ¡Nada! ¡Ajá! 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 ¡Con que estudiando, eh! ¡Pero qué grasa de broma es esta, Nico! ¡Te vas a enterar! ¡Chicos! ¡Diez mil likes! ¡Y le tenemos una venganza privada a Nico muy fuerte! ¡Oh no, chicos! ¡Me faltó el techo! ¡No! 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 ¡No!